Con una participación de 27 proyectos representados por 52 estudiantes, se realizó la Feria Científica del Circuito 10 del Ministerio de Educación Pública este lunes, la sede Eliseo Jerusalén Aeropuerto. Los jóvenes mostraron sus mejores talentos en cada uno de los trabajos. Nuestro proyecto consiste en el azúcar en la sangre y de cambiar azúcar por agua en los comedores escolares por una iniciativa de salud de todos. Nosotros investigamos sobre el proyecto y nosotros estamos muy enojados porque la directora nos cambió el fresco por el agua y nosotros no teníamos idea por qué. Entonces investigamos ese proyecto y descubrimos que era porque nos están cuidando para no tener enfermedades como el Alzheimer, bueno, unas enfermedades ahí. En algunas de las teorías que respaldan que la tierra es hueca, que no tiene ningún núcleo, entre algunas de las teorías está la del científico Edmund Haley que él dice que las capas concéntricas de la tierra varían, entonces que la tierra solo está constituida por cuatro capas, nada más. También hay otras del doctor Cyrus Ted que él nos afirma que nosotros somos más bien el interior de la tierra y otras que están al exterior. Este tema lleva más a cabo de lo que es de que las personas tenemos la mala costumbre de echar todo revuelto, lo que es no aprovechable, reciclable, orgánico, todo lo revolvemos, sin tomar en cuenta de que todo se separa, de que el 90% de lo que nosotros llamamos basura es reciclable, solamente el 10% de todo esto es basura o no aprovechables. Tenemos en cuenta de que nosotros queremos explicarle a la población, tanto estudiantil como en la comunidad, que separar los residuos nos da cultura a nosotros, así que mejoremos el país, que hagamos un alto a esta contaminación tan grande que ellos están provocando. Nuestro proyecto es sobre los femicidios de Costa Rica, decidimos hacer este proyecto porque había muchas mujeres que nosotras sabíamos que tal vez estaban pasando por maltratos y que tal vez no se estaban dando cuenta del peligro que pueden estar pasando y nos inspiramos mucho en familiares que han pasado por esto mismo, así que de eso se trata, de que las personas se informen más de lo que puede pasar de penal maltrato a la mujer. Autoridades del Liceo y también del Circuito destacaron el esfuerzo de cada una de las instituciones participantes. Para nosotros es muy importante ser la sede de la Feria Científica del Circuito 10, es muy importante porque tenemos nuestros estudiantes en actividades sanas, dedican su tiempo a investigar, a acrecentar su conocimiento y su preparación personal. Son 17 instituciones en total, de las cuales la mayoría están presentando sus proyectos, dar la importancia que estamos ante una comunidad muy diferente, que ya no es aquella comunidad donde todo era de libro, sino que estamos en un despertar científico, tecnológico, en el cual los estudiantes buscan mayor información a través de los medios que encuentran en el sistema. Tenemos la participación de escuelas de primaria, un buen porcentaje de escuelas son unidocentes, escuelas técnicas y direcciones 1, y la participación de dos colegios, dos liceos que conforman este circuito. El Circuito 10 se caracteriza por ser un circuito pequeño, está integrado por 17 instituciones, dos liceos, cuatro escuelas técnicas, cuatro escuelas dirección 1, y los estudiantes son unidocentes. Hay algo muy interesante en este evento, es que hay un 100% de participación de escuelas unidocentes. La ciencia y la tecnología tomaron el Liceo Jerusalén Aeropuerto.